¡Mami! Espérate que ella iba a reventar llevándole al pudo No, esa no, porque ya está la mamora Esa se reventó porque estaba demasiado picada Por eso se reventó Lleváselas todas, mira Cris, y pones manos ahí Lleváselas, Dani, y ponesle todos los colos ahí Después de tener unas cuantas Pones aves y jabón y jabón ¡Te hinchas, comparte! ¡Qué barbaridad! Ya vas a terminar ¡Mami! 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 la cara ya no puede inflando con la boca ya no puede ya no puede